Tantos chapitos, mayakashkas, chifradores, que ya para... Yukis, por Dios, por Dios, a cada rato, al menos el yukis reza para que llueva. En cambio estos sinvergüenzas, si rezan y también si notan isquecaras, huasarrimas, erayashkas y mayakashkas, y encima ya está sin infierno, ya está pan, y con una mano, con cien garras, para que agarren todo lo que puedan con sus cuatro años de gestión. Y esto fue el testamento del ñoca, no hablando de juventud centenario. Rey David Ancaruru Murugayo, funcionario Puebrikak Rurukanchu, ni Imatapis Guarnikak, eso sí, vuelun canki. Dejo de existir hasta el próximo año, dejando como mi última recomendación en este caso, de que mi concubina, abuela Potomziki, lo sano lengua de trapo, quiera resucitar, que lo haga dirigiéndose a Monterrey, junto a mi nuevo aukis, con bocaña, que solo sirve para pintar máscaras y decirnos, esta semana va a estar, la siguiente, voy a faltar. Por lo tanto, archívese, comuníquese, publiquese, perfúmese y divulguese, bajo firma notarial de Hakasiki, Ishka, Tarolita, Sua Mancarron, y cállese la boca, que soy el vitalicio del patronazo, del patronazo, pase, pase, rapidito nomás, que estoy apurado. Y esto es, Juventud Centenario, ¡que viva Juventud Centenario! ¡Presura para Centenario! ¡Eso, Centenario! Ahí están nuestros amigos de Centenario. La nueva generación de Centenario, muchas gracias. Gracias, Centenario. ¡Se va, se va, se va, señoras y señores! ¡Desesperación de las concubinas! ¡Cualquier cantidad de concubinas ahí! ¡Cualquier cantidad de concubinas! ¡Ese ha sido recontra cifrador! ¡Recontra cifrador! ¡Más cifrador que los periodistas deportivos! ¡Señoras y señores, se va! ¡Centenario! ¡Ahí están las tres! ¡Vamos! ¡Desesperación del Centenario! ¡Todos de negro! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Flores blancas! ¡Despidiendo el cuerpo del Rey Bobo! ¡De Juventud Centenario! ¡La nueva generación! ¡Gracias, Centenario! ¡Gracias, Centenario! ¡Este es un trabajo muy lindo! ¡Este es un trabajo que tenemos que rescatar! ¡Las nuevas generaciones! ¡Así se trabaja, muchachos! ¡Así se trabaja! ¡Orgullosos del Centenario! ¡Van pasando ya! ¡Gracias a nuestro amigo Luchito! ¡Por todo el trabajo! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡El próximo año nos volveremos a ver nuevamente! ¡Para seguir con nuestras festividades del Carnaval Guaracino! ¡Gracias, Centenario! ¡Muchas gracias, Centenario! ¡Qué lindo! ¡Un abrazo fraterno a todos ustedes! ¡Gracias! ¡Porque así se hace nuestro Carnaval! ¡Así se trabaja! ¡Así se hace! ¡Nuestras costumbres y tradiciones con los niños, los jóvenes, los adultos! ¡Estas de las tradiciones de nuestro Carnaval no van a morir! ¡Gracias a su reinita! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Centenario! ¡Es hora para centenar! ¡Vijini! ¡Gracias! ¡Hasta el próximo año! ¡Gracias, Centenario! ¡Gracias! 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 ¡Lo supiste, Lidio! ¡Allá! ¡Listo! ¡Esto es un salón para ti! ¡Ya me olvidé! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es el cariño, señoras y señores! ¡Libertadores! 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 ¡César! ¡Tallao y Che! ¡Tallao y César! ¡Sí! ¡Acá tengo cinco lindas chicas! ¿Su nombre, por favor? Salet. ¿Tu nombre? Emilia. ¿Tu nombre? Valeria. Valeria. Eliana. Eliana. Yuricel. Yuricel. Mira, las cinco lindas chicas, ¿ah? ¡La sexta se llama...? ¡Sí, sí! ¡Adelante! ¡La sexta es chino! ¡Sí, la sexta! ¡Acá está! ¡Una de las concubinas! ¡Cuál concubinas! ¡El viejito! ¡Una de las viudas! ¡Una de las viudas! ¡Bien, señoras y señores! ¡Señores miembros del jurado! ¡Aquí están ya los grandes amigos del Club Libertadores! ¡Un club que, caramba, da mucho que hablar en estas festividades del Carnaval Guaracino! ¡Porque la gente es unida! ¡La gente demuestra trabajo! ¡La gente demuestra identidad por los carnavales! ¡Vamos a pedir, por favor, a los amigos de la banda! ¡El minuto de silencio en honor! ¡En la gloria de Eduardo Rosales, por favor! ¡Un minuto de silencio! ¡Nos quitamos la prenda de la cabeza! ¡Porque, caramba, siempre se ha identificado con este barrio hermoso como el Club Libertadores! Machu Picchu ¡Montañosa de los Andes a 2.430 metros sobre el nivel del mar! ¡Está ubicada en la región Cusco, sobre el Valle Sagrado de los Incas, a 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco! Machu Picchu es considerada, al mismo tiempo, una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Machu Picchu fue declarado Santuario Histórico Peruano en 1981, y está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación, Santuario Histórico de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal, que contó con la participación de 100 millones de votantes en el mundo entero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Adoran a su rey momo o procesión de las momias. ¡Gracias! 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 Y nuestra tierra! ¡Gracias! 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 y artista Elena Sotomayor bailando con la vestimenta de payas de coronga a su padre, mi amigo Miguelito Sotomayor que en paz descanse y que Dios goce a la profesora Noemí López destacada folclorista ya no veo, dice, las horas de hacer un contrapunto bailando la danza de la trilla con el quinceañero Jesús Negri Acadillo tenemos talento tenemos madera tenemos gente preparada solo falta darles el apoyo el empuje y el reconocimiento en vida, en vida, ajo y no se hayan muerto no, he dicho Imanayu quinto, para mi hijo putativo el muki y metalero metalero no por sus temas así, así, sino porque le gusta la plata como azúcar de Richard Colonia ya grabé nuevos temas que lo conocé pues su guaynomote ya pasó de moda y no diga que ahora que lo ha remasterizado el guaynomote y lo comercialice como el guaynomoti sí, sí, el guaynomoti moti sexto dejo para mi hijo no reconocido el más noble el más inocente el más puro Ángel Durán alias la cucaracha gorda quien traficó mermelió y hasta logró nombrar a todos sus hermanos hijos en la región con Waldo Ríos a Lorga Marra y Henry Borja pero se hace pasar como fiscalizador honesto y último ha logrado meter de regidor a su primo hermano Vladimir Gomero León el opositor de día y el negociador de noche quien le anula todas las papeletas de la cucaracha gorda en complicidad con el alcalde a eso llamamos tremendas granujas y chicoico y cucarachas gordas séptimo a los funcionarios de hidrandina no les dejo herencia alguna porque todos los días hay cortes de luz pésimo servicio y encima nos malogran los electrodomésticos que dirán los alcaldes de Guaraz e Independencia junto a su ratash gobernador Picolín de Arando Coqui y Belaunde que nos habían dicho que la sede de hidrandina iba a quedar en Guaraz así nos dijeron en campaña pero no nos dijeron de qué año 2030 o 2050 en esta vida será o en la otra octavo dejo la jeringa de oro para los matazanos del hospital 2 es salud que atienden mal muy mal a los asegurados les hacen madrugar y no les dan cupos los hacen viajar a Lima con el guaralino como quien dice si no mueres con tu enfermedad por lo menos morirás por el viaje con tremendo viaje noveno para mis hijos putativos sangrones para ellos que no tienen sangre en la cara ni plaquetas en el cuerpo estos jijunas hijos de la guayaba y mancarrones los declaro como personas no gratas y que jamás vuelvan a Guaraz porque no han hecho nada de nada solo se han aprovechado del cargo Luli Camones Kelly Portalatino Darwin Espinosa Marcial Varas y Nilsa Chacón gira de sinvergüenzas yutas y sigilonas décimo para la empresa más protegida para la empresa engreída de los alcaldes y funcionarios Antamina Contamina hasta cuando seguirán contaminando con arsénico y luego nos digan que es por volcán terremoto dinosaurio con barrio ojo no tuvimos ni una ambulancia y con Antamina debemos por lo menos un hospital si no que se vayan a la misma de donde vinieron no queremos más contaminación antes de repartir sus bienes para los periodistas sangrones que se mosquean en la plaza de armas falleció nuestro rey Momo dijo que mejor pidan a los fiscales y jueces que en estos tiempos son las más millonarios Don Cocolizo chifrador más conocido como Loco Davicho y alias Lalo Billete de Día y Lola de Noche ha dicho Club Libertadores Venga la palma bien fuerte para el Club Libertadores señoras y señores 3-1 para los Libertadores y y y eso Libertadores gracias a nuestros amigos de los Libertadores un saludito para el grupo Autorín Putos un saludito como siempre para ellos gracias por seguirnos no se olviden hay que recordar a toda la gente que Cristian Domínguez es de Guaraza la máscara es de Guaraza no de Cajamarca la máscara es de Guaraza la máscara es de Guaraza y de Club Libertadores por supuesto gracias Libertadores así se hace el carnaval con cariño con amor a las costumbres y tradiciones esto es los Libertadores señoras y señores como le dice en la zanjita pero está para cosas más grandes más grandes y Libertadores bien con estos carnavales maravillosos todas las conjuginas ahora sí porque están alegres van a celebrarse el día seguramente el día de San Levantín claro que sí gracias Libertadores gracias muchachos se hace la fiesta de los carnavales el día de hoy el gran Cortamonte y los Libertadores con qué banda maestro la voz y la Guaranchal señoras y señores se viene el Rompirraja mi querido César hay dos hay un Cortamonte espectacular nos va con muchachos gracias gracias Ketty gracias Ketty muchas gracias gracias a la familia gracias a todos ustedes a las chicas o a la moza a los jovencitos a los niños a los adultos muchas gracias oye vas a tomar ya te vi bien gracias señoras y señores esto es el Libertadores de Ketty gracias gracias a la familia Cabranza en esto se van llorando por la muerte del Rey Mundo a su próxima de los muchachos de los Libertadores estos son los Libertadores y así se hace nuestro carnaval y dos bandas espectaculares hoy mano a mano la Braz y la Guaranchal muchachos hoy hoy la gente del club los Libertadores oye si vamos 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 p ¡Gracias! 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 ¿De cuántos dólares nos faltan? 5 dólares. ¿Faltan? ¿Ya pasó soledad todavía?